Buenos días, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, buenos días, eh, no puedo saludar a todos, así que, hola, qué tal, muy buenas, encantado, qué tal, qué tal, qué es, está tocado, sí, ¿he venido con un amor? Sí, ¿no? Vamos a lo principal, espadas, cejas, cuándo, ya lo tengo preparado, ya, todavía no estamos mal, ¿cuándo estamos mal? Gracias. Gracias. Hola.